La reciente repatriación a México de un par de piezas olmecas incautadas en Alemania sentó un precedente judicial en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales entre nuestra nación y un país miembro de la Unión Europea. Los bustos de madera provenientes del sitio arqueológico El Manatí en Veracruz fueron sacados del país a finales de los años 70 o principios de los 80, y gracias a la labor conjunta de autoridades alemanas y mexicanas se han podido restituir estos bienes. Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, tanto propio como de otras naciones, así como de participar activamente en el fortalecimiento de los marcos legales nacionales e internacionales para la protección del patrimonio cultural, Notimex.